Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. En otro secuestro masivo en la capital haitiana, Puerto Príncipe, Haití. Sigue Haití con su inestabilidad y su desorden interno. Qué lamentable. Así, señores, vamos a ver esto donde al joven Alfonso de Jesús López y a Rafael Esteban en Estancia del YAC, que le entraron a Pedradas. Ahí casi en Navarrete. Sí, por Villa González. Vamos a ver esas imágenes. Por eso estábamos compartiendo en Estancia del YAC, Navarrete, Villa González, esa área ahí. Y esos tigres se llenan de odio. Hubo un tipo ahí que laigó una botella y se llamó y rebu. Después de ahí yo cogí la guagua, bajé a dar la vuelta y cuando venía subiendo me agredieron a la guagua y a mí. A Pedra Limpia. A Pedra, botellazo. La mujer mía andaba conmigo, está embarazada. Mañana ella viene para acá para la justicia. Los carros, atrás de él, arriba subiendo me agredieron el cristal y todo, ese mismo está, que no se puede ni manejar el carro, el desbaratado. A Pedra Limpia. A Pedra, si se sabe de rebura y nada, si no cayen atrás, todo el mundo agostellazo. Ok. Pero el carro te agredieron. O sea, ¿qué carro tío está desbaratado también? Este desbaratado igualmente, ese mismo, todos los cristales y todo. ¿El nombre tío cuál es? Rafael Esteban López. ¿Esto fue allá mismo? ¿Esto fue allá mismo? ¿Esto fue allá de YAC también? Sí, ¿Esto fue allá, que igual. ¿Cómo fue, hermano? Estamos aquí poniéndole esto a, este caso a disposición de la justicia, para que ellos tomen caite en el asunto. Ok, lo que tú quieres es que te cobran los daños. Me cobran los daños, porque yo en ningún momento le laigué botella ni nada, para que ellos me agredieran a la guagua así. Ok. Yo en ningún momento le laigué botella ni nada, yo estaba desapaitando mejor. Ok. Y me monté mi guagua para ahí, mira lo que me hicieron. Las condiciones que están, está bien. Mira las condiciones, ¿se la está viendo ahí? Bueno, ahí está. Bueno, ahí estaba todo destruido esa camioneta. Para que sepa. Mire, pues el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, ex senador de Monte Plata, estuvo en una asamblea en Estados Unidos, creo que específicamente en New Jersey, y dice que el PLD acusa al gobierno actual de aumentar los costos de los bienes y servicios. Indica que la administración de Luis Abinader ha aumentado los precios de los combustibles, de la tarifa eléctrica y la canasta familiar. Bueno, eso lo sabemos todos. De que el bolsillo pica cuando uno va a comprar o a echar combustible. Usted va a echar 1.500 pesos. Por ejemplo, la aguja no sube hasta donde subía. Ah, que hay factores internacionales, pero la gente llora y siente su propio dolor. ¿Usted sabía? Uno dice, bueno, pero es que... Pero hoy tampoco tenía la gasolina económica. Bueno, amén. Pero es que ha subido. Y ha subido mucho más. Y a nivel mundial. Y hay una crisis sanitaria. Eso lo va a salvar, ¿verdad? Eso lo va a salvar la fórmula de Ito Bisono. Yo le digo a usted... Que no funcionó. Que la gente siente es su propio dolor. El dolor propio es que la gente siente. Por eso a veces se buscan... Y esos funcionarios ahora del PLD que tienen que echar la gasolina de su dinero. Digo, del dinero que se robaron también. Bueno. No es lo mismo cuando estamos en instituciones que le cubrían todos sus viáticos y combustibles. No es lo mismo. Muy bien. Ahora lo sufren. Ahora lo sienten. Pero todo está subiendo. La canasta familiar, los combustibles, la energía eléctrica. Hay un problema de energía. Los materiales de construcción y se diga. Ah, no. Eso viene subiendo desde hace un año y medio. Sin detenerse. El cemento, la varilla, los blocs. Insoportablemente caros. Se está investigando, señores, en la muerte de peces en Sabana de la Mar y Miches. Para saber si hay manos criminales en esta. Una comisión encabezada por técnico del viceministro de Recursos Costeros y Marinos y de la Dirección de Calidad de Agua. Se trasladaron al lugar para determinar las causas de este problema donde muchas especies de peces lamentablemente fueron encontrados muertos. Muy lamentable situación, señores. Hay que proteger la fauna, hay que proteger los peces. Sabemos del caso. Miren cómo están los peces ahí. Fotografías. Claro, no significa. Una pena. Sin mucha pena de que hayan esos daños ecológicos. Y eso se está investigando y es importante. Bueno, sigue el caso de los implicados de la operación Coral 5G. Este caso de los militares supuestamente envueltos en malversación de los fondos en enriquecimiento desmedido en su gestión cuando ocuparon posiciones de seguridad en el Estado, cuando supuestamente en sus manos está la seguridad de nuestro país. Entonces, casos de corrupción como estos manejaron millones de pesos y tendrán que responder ante la justicia. Vamos a esperar. Que se dice, sí, para el jueves la medida de coerción a las 11 de la mañana, que se dice, señores, que militares estaban amenazando a los testigos. Se ha hablado de unos 70 testigos. No relajes. Sí, que se están presentando pruebas según el Ministerio Público en relación a esta corrupción. Dicen, dijeron, supuestamente, que ellos le dijeron, no se metan con los guardias las amenazas de los implicados en esta operación Coral 5G. Ay, mamá. Bueno, nos volvemos, Yarito. El tiempo no da para más. Hasta mañana. Si Dios lo permite. Bye, bye. Buenas tardes. Muchas gracias.